La directora de los programas sociales del gobierno federal en el municipio, Gerandili Gutiérrez, informó que dieron inicio de pagos para las pensiones de adultos mayores. Son 400 personas beneficiadas en la lista de Cozumel. Exhortó a los estudiantes de nivel preparatoria y de universidad a inscribirse y obtengan su beca escolar, requisito principal que sea escuela pública. Para Canal 10, Jorge Cubo. Imágenes, Iván Maldonado. Estamos realizando el pago de pensión de adulto mayor. El día de hoy se inició a partir del día 25 de junio hasta el día 23 de julio se estará realizando este operativo aquí en las instalaciones de Telecom. ¿Hay un número determinado de personas? Aproximadamente de pensión de adulto mayor son 400 personas aproximadamente. Se les subió la pensión del adulto mayor, como ya tienen conocimiento, a 3.100 pesos bimestral. Sí, exactamente, julio y agosto. Sí, porque antes de que inicie la veda electoral se les adelantó el pago de dos bimestres. ¿Es el mismo número que el año pasado? ¿El mismo número de beneficiados? Sí, se ha estado aumentando, incrementando de poco en poco. Aproximadamente son 400 beneficiarios que tenemos en Telecom y son 124 que se pagan en mesa de atención, que se hace el operativo de casa por casa, que en esta ocasión se va a realizar en la escuela CETMAR. El registro para las personas de a partir de 65 años se va a realizar a partir del 15 de julio. Las becas, tenemos las becas básicas y tenemos igual las becas de Benito Juárez. Las becas Benito Juárez, que son las de preparatoria, hacen la solicitud directamente cuando se inscriben en la preparatoria. Y en cuestión de las becas de universidad, tienen que entrar a la página de SUBES 2021, donde ellos realizan su propia inscripción a las becas de universidad, que solo entran las universidades públicas. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.